Comenzó la undécima versión de las Garciadas en Cañete, actividad histórica, artística y cultural organizada por la agrupación Artis, cuyo objeto es rescatar la figura de García Hurtado de Mendoza, tercer gobernador de Chile y cuarto marqués de Cañete en España, fundador de Cañete de la Frontera el 19 de enero de 1558. En este sentido, las Garciadas ofrecen hasta este sábado la posibilidad de participar en conferencias, visitas guiadas a sitios históricos y conciertos en un ambiente que enfatiza en las raíces hispánicas de Chile y la zona. Es un ronjón espectacular, me encanta, entretenidísimo, me entretuve muchísimo, muchísimo y muy orgullosa del premio de la condecoración que recibió mi amigo Clímaco. De verdad yo creo que Clímaco es un orgullo para Cañete. Yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad para que nuestra gente se impregne de lo que es nuestra historia. Yo creo que aquí hay mucho conocimiento, hay mucha cultura y hay mucha historia. Y todos los días tenemos un programa que se va repitiendo y que es muy interesante. Nosotros siempre invitamos a la comunidad de Cañete para que participe. Así que la invitación está abierta, las actividades son todas gratuitas y hay que disfrutar de estos espectáculos que no todos los días tienen la oportunidad de verlos en Cañete. Uno de los espectáculos más apaudidos que se han presentado en estas undécimas Garciadas estuvo a cargo de la agrupación de música oriental y medieval española Alvinar Ensemble, de Concepción, quienes volverán a estar presentes en lo que queda de esta fiesta cultural, con un repertorio cefardí, palabra que define la cultura judeo-española de la península ibérica, además de música renacentista. La Garciadas es un momento de reunirse la gente de la cultura, a compartir, a apreciar, a escuchar todo lo relacionado con este universo histórico que ocurre aquí en este sector. Y además hacer una especie de arco para alcanzar a España, y con toda la música europea que también pudo haber llegado aquí a Chile. Existe un nutrido programa de actividades hasta el sábado 25 de enero que está a disposición del público en la Municipalidad de Cañete, en este evento ya tradicional, dirigido a todo público, pero especialmente a quienes se interesan por el arte, la cultura y la historia.